Buenas noches. Entonces, como les decía, ahora sí, Enrique, si quieres ya podemos comenzar. No voy a poner la cámara porque no sé por qué sale así. Listo. Entonces, dos cosas. O pones la cámara o compartes pantalla para que nos quede en la grabación. Voy a compartir pantalla. Eso, nos queda en la grabación de este Zoom. Voy a compartir pantalla, ok. Aquí, que es donde vamos a comenzar. Ok. Ahora sí. ¿Ahí ven la pantalla? Sí, ahí estamos viendo la pantalla de tu computador, sí. Ok. Entonces, como les decía, este va a ser un taller un poco práctico y es algo muy básico. Vamos a tener otras sesiones donde vamos a aprender otras cosas un poco, o sea, a darle continuidad. Entonces, en este primer espacio lo que vamos a aprender es a crear el enlace directo de WhatsApp. Yo veo que muchas personas publican en Facebook y todavía lo que hacen es poner su número de teléfono. Entonces, eso es un poco incómodo porque ahorita la gente, aparte de que hay tanta competencia con tantas publicaciones de negocios que hay en Facebook, obviamente las personas, o sea, tiene que ser algo demasiado llamativo para que la persona pueda guardar, copiar el número, guardarlo y luego escribirte. Entonces, eso es algo que ya por ahí nos quita muchísimas, muchísimas posibilidades de conseguir personas. Entonces, este link yo se los voy a dejar ahí en el chat para que ustedes puedan crear su enlace directo de WhatsApp o API de WhatsApp. Cuando ustedes escuchan por ahí que alguien les diga que si tienen API de WhatsApp, ya saben que eso se refiere al enlace directo que creamos con un mensaje predeterminado, para que las personas nos puedan ubicar. Este ejemplo de esta publicación lo voy a hacer con un seminario que tenemos mañana también, están cordialmente invitados, es sobre la gestión eficaz del manejo del tiempo. Entonces, el ejemplo lo voy a hacer con ese seminario, yo voy a crear mi API de WhatsApp basado al mensaje que quiero recibir de las personas que van a ver mi publicación. Esto, yo tengo mensajes prediseñados para cada publicación que hago porque eso me hace también saber qué publicación le gustó más a las personas, llamó más la atención o me generó más tráfico. Entonces, en este, aquí lo que vamos a poner es el número de teléfono, tienen que poner su código de país. Y aquí abajo les dice, ¿qué mensaje personalizado quieres enviar cuando tus clientes te contacten? Entonces, aquí vamos a poner, hola, Eunice, a mí siempre me gusta poner el nombre y se los recomiendo porque ya las personas comienzan a identificar. Entonces, aquí vamos a poner, Carlos. Ya, un momento. Qué pena, es que tengo a mi bebé por ahí también ya a esta hora. Está rondando, está rondando. Ok, seguimos. Sí, sí, sí. Entonces, para que no siga ahí interrumpiendo, mejor lo atiendo. Ok, entonces, yo a mí me gusta poner mi nombre porque así la persona ya sabe quién soy, ya el nombre ya le queda grabado. Y voy a ponerle, Eunice, estoy en el taller gratis sobre manejo del tiempo. Y ponemos también, mi nombre es, para que la persona agregue su nombre. Eso también es importante porque cuando esa persona llegue a nuestro WhatsApp, nosotros lo primero que vamos a hacer es agregarlo a nuestros contactos. ¿Por qué? Porque así ellos ya van a poder ver nuestros estados de WhatsApp y eso es muy, muy importante para seguir también atrayendo personas. Entonces, aquí abajo ya nos generó el enlace. Lo que vamos a hacer es copiarlo. Pero, ¿qué pasa? Que este enlace es demasiado largo y estéticamente se ve muy mal. Por eso yo uso esta página que se llama Biduli. Esa es otra cosa que se ve muy constante también en Facebook. Esos enlaces súper grandes. Entonces, eso también quita mucha, mucha, mucha estética a una publicación. En esta página nosotros podemos crear enlaces gratuitos y limitados. Ellos tienen una versión de pago, obviamente, pero no es necesaria. Entonces, de hecho, ni siquiera es necesario que nos registremos. Aquí mismo tenemos una casillita donde dice acorta tu enlace. Si aquí pegamos, mire, fíjense todo lo que se ve de largo que es el mensaje. Y no solo lo largo, sino lo feo que es. Porque tiene unos códigos. Entonces, por eso le vamos a dar aquí acortar. Y mágicamente, ese enlace gigantesco se nos convierte en esto. Otro dato es que esto también lo podemos personalizar. Si nosotros quitamos desde el slash en adelante, nosotros podemos poner aquí también seminario gratis. Entonces, ya ese enlace ya está ahí generado. Lo copiamos. Lo copiamos aquí. Y lo guardamos. Lo guardamos y sabemos que ese es el enlace directo para esa publicación. Cuando nosotros nos registramos en esta página, se los recomiendo porque ellos tienen también unas estadísticas para cada enlace. Y eso les ayuda muchísimo también a saber qué publicación les está generando más tráfico. Entonces, aquí yo no me voy a registrar, pero es muy fácil hacerlo. Aquí dice regístrate y hacen todo el proceso muy, muy fácil y de forma gratuita. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese enlace? Ahora nos vamos a Facebook. Y en Facebook vamos a buscar grupos. Hay personas, yo sé que hay personas que no están unidas o que están unidas a muy pocos grupos. Aquí nosotros podemos ver, vamos a buscar mis favoritos, que son los de Robert. Por aquí vamos a meternos grupos emprendedores. Si no están unidos a estos grupos, deberían unirse. Estos son los grupos que más están generando tráfico en Facebook ahorita en el momento. Los grupos de mi amigo Robert Vera. Estos son los que más tienen personas. Cuando ustedes publican en un grupo que tenga mayor número de personas, obviamente van a tener mayor probabilidades de atraer personas. Mientras más gente vea sus publicaciones, más gente las va a escribir. Esperemos aquí. ¿Qué pasa? Entonces, aquí nos permite hacer una publicación. Y entonces, ¿qué vamos a poner a esa publicación? Yo por aquí tengo la imagen. Cuando ustedes vayan a hacer una publicación, tienen que tratar de que sea una imagen, lo que se denomina en el marketing stop roll. que es que si la persona, recuerden que las personas entran a Facebook a ver cosas de sus amigos. Está demostrado que Facebook, por eso, sin embargo, lo que más Facebook muestra a las personas son noticias de sus amigos. Entonces, entre esas noticias, si ponemos un ejemplo de 20 noticias de amigos, o sea, fotos, publicaciones de amigos, va a haber una sola de algún grupo en el que esas personas están unidas. Entonces, por eso tiene que ser algo muy, muy llamativo para que la persona cuando esté viendo pueda detenerse a leer esa publicación en específico. En este caso, yo voy a usar esta, que es la del taller que les digo, pero sí tienen que enfocarse siempre en que sea una imagen llamativa, en que no sea más de lo mismo de que gana dinero por internet, o de que ese tipo de cosas ya no funcionan. O si ustedes ven ese tipo de imágenes en Facebook, lo que están es llenas de spam, porque es más de lo mismo. Entonces, tienen que tratar de hacer imágenes. Hacer imágenes también es fácil, es muy fácil. Creo que ya nosotros en la comunidad tuvimos una clasicita sobre eso. Podemos pasarles el link, si me ayuda Enrique, podemos compartirles ahí en el chat el link para crear imágenes de alto impacto. Y entonces, así también les ahorramos ese espacio. Entonces, yo aquí tengo mi imagen y por aquí yo también tenía el texto que iba a poner en la publicación. Vamos a dejarlo por aquí. Entonces, ya tenemos el texto y lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar aquí. Entonces, yo pongo, como el taller es la gestión de tiempo, gestión y manejo del tiempo, yo voy a poner aquí en la descripción el tiempo es dinero y a veces botamos el dinero sin darnos cuenta. Por eso, hoy quiero compartir que en este taller, totalmente gratis, en mayúsculas, porque cuando las personas ven que algo es gratis, llama muchísimo más la atención, donde aprenderemos a gestionar de manera eficaz nuestro tiempo diario. Pide acceso en los comentarios. Entonces, estoy haciendo un llamado a la acción y las personas que estén interesadas van a ir a los comentarios y me van a pedir el link para acceder al Zoom, a la presentación. Pero, obviamente, nosotros no vamos a poner el link del Zoom aquí en Facebook. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos captar algo de esa persona para después poderle ofrecer otra cosa. Eso es un embudo de ventas. Entonces, ya eso se publicó aquí. Vean que es una imagen bastante llamativa que resalta lo gratis. Si alguien lo ve, es siempre el manejo de efectividad gratis y es un emprendedor o es una persona que ahorita está haciendo teletrabajo en casa, que muchas personas por el tema pandemia ahorita están haciendo eso, trabajando desde casa, le va a llamar la atención. Entonces, igual yo lo que hago es que aquí, aquí es donde vamos a usar el API de WhatsApp, el enlace directo. Vamos a dejar en el primer comentario. Escribimos aquí en el primer comentario. Clic aquí para acceder. Y pegamos el link que generamos aquí. Entonces, aquí es donde vamos a usar el link que creamos, muchachos. Aquí. No lo vamos a poner aquí arriba porque primero Facebook tiene unas reglas. Y a Facebook no le gusta que la gente comparte enlaces de ningún tipo. Mucho menos si son enlaces de referidos. Tenga mucho cuidado con eso. Entonces, lo vamos a poner aquí en los comentarios. Y igual, como pusimos aquí arriba que las personas nos pidieran información, debemos estar pendientes porque algunos van a ir directo al enlace y algunas personas no. Algunas personas van a leer que hay que pedirle información y van a ponerle el comentario. Entonces, cada comentario hay que responderlo, hay que crear empatía. Yo veo muchísimo en los países que las personas responden como si estuvieran hablando o no con otras personas, sino que, por ejemplo, yo pido informaciones. Ah, bueno, pide aquí. Cosas así. Clic aquí y ya. Entonces, buenas tardes. Siempre es lo mismo. Es atención al público. Es muy importante que ustedes digan buenas tardes, buenos días, buenas noches. Entonces, haga clic aquí para que acceda a la información. Entonces, esas cositas también hacen la diferencia. Cuando esa persona llegue a WhatsApp, vamos a pasar ahora al teléfono. Vamos a dejar el teléfono aquí para mostrarles también cómo ustedes pueden tener toda la información que van a brindarles. O sea, en plantillas prediseñadas para que el trabajo sea mucho más sencillo. Ahí están viendo la pantalla de mi teléfono, Enrique. Mi querida, Eunice, estamos viendo la pantalla de tu computador. ¿Pero se ve mi teléfono en el computador? En el computador. ¿Sí? ¿No se ve mi teléfono? Sí, no se ve tu teléfono, se ve tu computador. Ay, caramba. Ah, ya. Espera, entonces déjame cambiar el compartir pantalla. ¿Qué se ve? Se ve la imagen de José Luis para el evento que vamos a tener. Ah, ok, entonces tengo que cambiar aquí la pantalla, ¿verdad? Tú estás, eh, tú estás desde los dos, desde el teléfono también. Ya, no, no, ya, aquí. Listo. Creo que ahora sí la van a ver. Ahora sí, ¿verdad? Ajá. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí vemos tu teléfono. Ok, entonces déjame mover esto. Me escorba por aquí. Ok, entonces aquí vamos a mostrarles una cosa en WhatsApp, que es cómo pueden ustedes tener sus plantillas organizadas. Y eso lo vamos a hacer a través de un grupo fantasma. ¿Cómo vamos a crear ese grupo fantasma? Aquí en WhatsApp, ustedes, si le dan clic aquí, les va a aparecer nuevo grupo. Entonces ahí ustedes van a agregar a cualquier persona para crear ese grupo. Ustedes le van a poner el nombre de su proyecto o de lo que sea que vayan a guardar ahí. Vamos a ponerle fantasma. Ya que lo voy a guardar. Ok, entonces luego eliminan a esa persona. Y ya ese grupo les queda a ustedes para guardar todo lo que necesiten guardar, para tener todo a la mano. Entonces aquí pueden tener, yo había creado una plantilla por aquí, no la había terminado todavía, pero sí, sí, para que vayan viendo. Para que tengan un ejemplo. ¿Qué es eso? ¿El grupo? Aquí. Entonces, vean, aquí yo voy a tener esta respuesta para las personas que lleguen desde Facebook a WhatsApp. Dice, hola, mi nombre es Eunice Carrasquil, soy emprendedora digital desde hace un año. Este seminario será dictado por Lucía Luis Agareosa, escritor del libro El poder de una conciencia ilimitada, conferencista y asesor de empresas de alto renombre en Colombia y Centroamérica. El seminario gratuito se llevará a cabo en los días 5 y 12 de junio a las 2 pm hora Colombia. Entonces, hay eso con relación al seminario. Ahí hay falta de información todavía, pero es para que tengan una idea de esto. Lo pueden aplicar a cualquier negocio que ustedes tengan. Si están promocionándose el coin, si están promocionando CoinNet. Lo que sea que ustedes estén haciendo, ustedes deben tener todo a la mano. Igual saben que en el teléfono tenemos lo que se llama portapapeles. Esto casi que todos los teléfonos tienen. Aquí ustedes también pueden tener todo a mano para que se les facilite dar la información. Entonces, eso es muy, muy importante. Y es bueno saberlo, porque yo sé que muchas personas a mí me han preguntado. De hecho, lo sé porque varias personas que están conmigo en equipo de CoinNet, a veces yo veo que me mandan una plantilla, me las reenvían. Me dicen, no, es para tenerla más cerca, para que no se me pierda. Entonces, bueno, por eso se los quería comentar también. Y creo que ya con esto sería todo por hoy. Lo otro que les quería agregar también es que en Facebook, el algoritmo de Facebook trabaja para que las personas puedan ver las publicidades. Tienen que viralizarse, tienen que ser comentadas para que él pueda entender que las personas están teniendo interés en esa publicación. Entonces, es por esto que yo les voy a proponer también a las personas que están hoy aquí en este seminario que se unan a un grupo donde vamos a estar viralizando las publicaciones de que ustedes hagan en Facebook. Lo vamos a hacer de manera organizada a través de una lista donde las personas se van a inscribir en esa lista. Luego que ya está inscrita el número de personas que van a participar, van a enviar sus links de publicaciones. Y luego las personas de ese grupo, las que se anotaron en la lista, van a ir a esa publicación de inmediato a hacerles comentarios para que ustedes puedan tener más visualización, para que esa publicación llegue a más personas. Yo les voy a dar un ejemplo por aquí. Yo creo que la que hice hoy por lo menos que tuvo como 10 comentarios y a mí me llegaron hoy aproximadamente 15 personas para esta clase. Entonces, es esta, ¿ves? Si ustedes se fijan, lo que hace la diferencia es el número de comentarios que podemos ver aquí. En esto, esto es una cosa que es muy, muy importante. Entonces, si ustedes van a hacer una publicación, obviamente nada más con poner el link, si funciona, si funciona, llegan personas. Pero si ustedes se dedican a colaborar con otras personas y hacer que esa publicación sea comentada, van a llegar muchísimas más personas a su WhatsApp. Entonces, esto es muy importante y también se les quería agregar. Entonces, vamos a poner aquí el link del grupo para que las personas que estén interesadas se unan de una vez y te voy escuchando, Enrique, a ver qué más hay por ahí. Si tienen alguna duda. Bueno, por ahí está muy preocupado Ernesto y José. Me han escrito por ahí unos 10 mensajes de que el seminario, que no es un seminario primero, que es un taller, es una conferencia, más bien una conferencia, y que es a las 8 de la noche. No sé si fue que mostraste, creo que el flyer. No, ese no es el de mañana, ¿no? Él me dice, Enrique, por favor dile que debe cambiar ese mensaje que es a las 8 de la noche. Esa imagen parece que no es la definitiva. Entonces, mañana no tenemos uno gratuito. Ahí yo le pido a José Luis que nos aclare. Finalmente, la conferencia gratuita, la conferencia gratuita para qué día quedó. Yo había entendido que mañana teníamos gratuito. Voy a cambiar aquí la pantalla para poder... A ver... Por ahí me confirma Ángel que es mañana 8 de la noche, conferencia gratuita con José Luis Areosa. Para que no se lo pierdan. Vamos a abrirle el micrófono. Si me autorizas, mi querida Eunice. Claro, claro. Mientras yo aquí voy copiando el enlace del WhatsApp. Listo, ahí ya tiene José, tiene audio. Hola, buenas noches, ¿cómo van? Muy bien, muy bien. Excelente, gracias. Bueno, sí, nosotros habíamos cambiado el último flyer para las 8 de la noche. Mañana es la conferencia. Mañana y el viernes 12 es una conferencia introductoria al seminario que vamos a editar del 16 al 19. Es decir, son 8 horas y tiene un costo y ustedes van a tener una ventaja que es un descuento importante para las primeras 20 personas, pero ya quedan muy pocos cupos. Así que las personas que quieran ingresar, ingresen lo más rápido posible. Pagan con Cellcoin. El costo del seminario es de 50 dólares, pero quedan 35 con el descuento. Además, si ustedes invitan a 3 personas y estas 3 personas compran la boleta también, el seminario a ustedes les vale gratis. Y de todo lo que se recoja, también es una cosa muy importante, va a haber un porcentaje significativo para el club. Entonces el club comenzará ya a generar sus primeros ingresos, que entre esos estábamos pensando que los primeros ingresos del club se van a invertir una parte al menos en tener la propia sala de Zoom para el club. Entonces es importante el apoyo, además de la experiencia y el conocimiento que ustedes van a adquirir, que es muy buena. Yo tengo más de 20 años como consultor de empresas en América Latina. Soy uruguayo, pero vivo en Colombia hace 30 años. Entonces es mañana gratis una conferencia y el 12 de junio también es gratis, que son conferencias introductorias al tema que vamos a manejar durante el seminario, que en el seminario vamos a hacer una recomendación de un software muy fácil, muy gratuito, e incluso gratuito, que puedes utilizar para mejorar toda tu capacidad de optimización de tiempo. Excelente, José. Excelente. Gracias, Enrique. Con todo gusto. Para ponerlo un poquito en contexto, aquí ya finalizando el Zoom de UNICE y valorando mucho la información que UNICE nos está entregando, pues también hacemos la cuñita, porque el Club del Millón, como ustedes ya lo saben, viene funcionando bastante bien. viene colocando su granito de arena para que las personas, digamos que instauremos en nuestro cerebro, en nuestro inconsciente, un millón de monedas, no 50 mil, no 100 mil, no 500 mil, sí un millón. Y cosas como estas, como tener una conferencia gratuita, tener un seminario, taller la próxima semana, que va a generar ingresos para quien lo promocione y para el club en particular, en general, para la comunidad del Club del Millón, pues es maravilloso y pues bienvenida a la cuña. Bueno, UNICE, ¿qué más nos queda ya para finalizar este espacio ganador? Ahí les dejé en el chat, les dejé el enlace para que se unan al grupo de WhatsApp, donde vamos a estar haciendo la estrategia. Como les digo, es muy importante, porque a pesar de que si ustedes hacen una buena imagen, las personas van a ir a su WhatsApp, pero es más importante para Facebook que las personas comenten. Si las personas comentan, así sean cinco personas, ustedes responden esos cinco comentarios rápidos y eso ya Facebook lo va a mostrar a muchísimas más personas y entonces en vez de tener cinco prospectos, cinco personas interesadas en su negocio, van a tener diez, van a tener veinte. Entonces hacer esa actividad por lo menos una vez al día o dos veces al día va a ser muy beneficioso para ustedes. Ahí también les dejé el link para que creen el enlace de WhatsApp. Recuerden que hacer varios, recuerden hacer varios enlaces para que puedan saber qué publicación es la que está funcionando mejor y quizás replicarla en los otros grupos de WhatsApp, de Facebook, perdón. Es muy importante, otro tip también que les doy, que es muy importante que ustedes lleven un control de dónde publican. ¿Por qué? Porque hay demasiados grupos de Facebook y entonces ustedes no pueden llegar hoy a publicar en cinco grupos y mañana a publicar en esos cinco mismos grupos. O sea, está la misma gente en ese grupo. Entonces ya se hace muy repetitivo, tienen que tratar de, para tener mayor alcance, tienen que hacer por lo menos copiar, ¿verdad? ¿En qué grupo? Bueno, yo publiqué hoy en este grupo, en este, en este, en este. Mañana voy a publicar en este otro, en este otro y así. Sí, tener un control. Por lo menos yo que estoy de moderadora en los grupos de, de, de Robert, que se los recomiendo, ¿verdad? Si no están unidos a estos grupos, únanse porque son los que tienen mayor tráfico ahorita en Facebook. Son los grupos más efectivos porque hay personas de calidad y hay muy, muy buen, muy, muy buenos prospectos en esos grupos. Y, y yo casi no los uso. Yo casi no los uso porque tengo muchos grupos y entonces a veces yo publico ahí y ya me voy a otros grupos a publicar también. Entonces, eso tienen que tenerlo muy, muy en cuenta también. Yo creo que ya, ah, bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿hasta cuántas publicaciones se puede hacer por día? Si lo haces de la forma correcta, puedes hacer hasta 15 publicaciones. Tienes que tener en cuenta de no hacer la misma publicación en el mismo horario. Por ejemplo, si yo hice esta ahorita, yo puedo hacer esta misma. No sé si se está viendo la pantalla. Sí, estamos viendo la pantalla del computador, sí. Ok. Sí, yo hice esta publicación, yo la puedo hacer en tres grupos, no más de tres, porque ya así Facebook lo puede tomar como un spam. Pero si yo espero o tengo otra imagen, yo puedo ir a otro grupo y publicar otra imagen totalmente diferente y no va a pasar nada. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta. Que no sea la misma imagen y que no sea el mismo horario. Tienen que ver los horarios que más les sirvan. A mí me, yo, a mí me funciona mucho hacer publicaciones en la mañana porque paso todo el día recibiendo mensajes y en la noche es donde hay mayor cantidad de personas en Facebook. Entonces, como eso de las seis de la tarde, si ustedes hacen una publicación a esa hora y es una publicación buena, también van a llegar muchísimas personas a su WhatsApp. Entonces, yo creo que, Enrique, no sé si tienes algo más para agregar. No, por el momento agradecerte, Eunice, el espacio y agradecerle a todos los presentes. Esto nos ayuda, como les digo, para hacer coin y para cada uno de nuestros negocios. Sí, sí, para, claro, para cualquier cosa. Si ustedes están haciendo promoviéndose el coin, yo duré desde enero hasta el mes pasado, ¿verdad, Enrique? Promoviendose el coin sin ganar absolutamente nada directamente, como ahorita que está la oportunidad de CoinEv. Yo ganaba porque yo veía que mi billetera crecía de dinero y obviamente eso me motivaba muchísimo, pero directamente no ganaba nada. Entonces, si ustedes quieren hacerlo, si ustedes quieren de verdad que la moneda siga creciendo de valor, tómense por lo menos 10 minutos de su tiempo al día para hacer esto en Facebook, crear una imagen. Enrique, no sé si tienes por ahí el link de ese entrenamiento que tuvimos para crear las imágenes en... ¿El qué? ¿De todo un día? En Pixar. ¿No? No, no, no. Ah, ¿le dijeron qué? Ajá, sí, el de... Ah, ok, vamos a buscarlo. Porque, bueno, eso sí, yo con imágenes, sí, yo me apalanco con las imágenes que hacen las otras personas, a veces yo creo mis propias imágenes, pero eso sí, yo no soy muy buena en crear imágenes, ahí estoy mejorando, de hecho, con ese entrenamiento de Digital Key aprendí muchísimo también, pero, pero bueno, todo es intentarlo, todo es intentarlo y tratar de hacerlo siempre lo mejor posible. Buenísimo, pues no, nada, gracias, según dice, gracias a todos. Y pues creo que con esto terminamos el espacio de marketing, querida Eunice. La semana que viene, a esta hora también tendremos la continuación, todavía hay mucho por hacer, yo creo, todavía no sé de qué vamos a hablar, no sé si será cerrar todo el tema de WhatsApp, me gustaría saber qué más quieren saber, porque tengo también el tema del WhatsApp Autoresponder y tengo también el de todo el tema de cómo hacer seguimiento a las personas que les escriben al WhatsApp. Entonces, por ahí les estaré quizás enviando unas encuestas para saber qué es lo que más les interesaría a los grupos de, de Selcone, obviamente. Bueno, Enrique, entonces, invitarlos ahorita en 15 minutos vamos a la clase gratuita de Royal también, de Royal Academy, súper buenos, súper recomendados y es en este mismo enlace, Enrique, lo dejo hasta aquí en el... Lo voy a dejar en el Zoom, es otro enlace diferente, ya. Y si tienen la oportunidad, buenísimo también, porque eso les ayuda muchísimo a entender los mercados. Yo estoy comenzando también a hacer trading y créanme que ver que tienes 5 dólares menos, 4 dólares menos, a veces es un poco, un poco... Incómodo. Un poco incómodo, entonces, es cuestión de mentalizarte porque después obviamente vuelve y más bien tienes ganancias súper buenas. Entonces, aprender un poco también de trading. Bueno, ahora sí nos despedimos, mi querida Eunice. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego. Ahí les dejé el enlace del entrenamiento gratuito de trading. Todos bienvenidos y bueno, nos vemos en un rato más. Chao, chao y muchas gracias. Chao. Chao.